Hola, hola amigos y amigas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo pequeño video de este su canal. En esta ocasión yo les quiero enseñar cómo hacer, cómo elaborar esta flor. Miren, entonces estoy obsesionada con lo que son los colores del unicornio, por eso hice esta flor en rosa. El centro es café, pero igual ustedes pueden usar cualquier color. Pero quiero enseñarles cómo ustedes pueden hacer sus propias flores. Les voy a enseñar primeramente cómo hacer lo que es este centro de la flor. Y voy a estar utilizando este color azul. Y de una vez les digo, amigas, que para este video, para aprender a cómo hacer esta flor. Voy a hacer, yo creo, este video y otro, porque sería muy largo para enseñarles en un solo, todo el proceso de la flor. Por eso es que les voy a hacer dos videos. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer el centro de la flor. Primeramente, que es este como una donita. Vamos a ocupar el gancho, unas tijeras y una aguja grande para coser. La vamos a ocupar más adelante, tal vez en el siguiente video. Pero vamos a comenzar con el centro. Miren, lo primero que vamos a hacer es elegir el color que vamos a usar para el centro de nuestra flor. Pero yo voy a usar ahorita el azul solamente para mostrarles. Lo que hago es enredarlo en mi mano. Miren. Ustedes pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran. No necesariamente este tamaño que yo les voy a hacer. Todo va a depender de qué tamaño de flor ustedes van a hacer o todo, ¿verdad? Entonces, solamente para mostrarles cómo es que se hace. Van a enredar aquí, les digo, lo suficiente que ustedes necesiten para la flor. Por ejemplo, miren, esta está delgadita y esta está bien gruesa. ¿Sí ven? Bien ancha, bien gorda. Entonces, lo que ustedes enreden aquí es como ustedes lo quieren. Si la quieren delgadita, si la quieren ancha. Yo la voy a dejar así porque solamente es para mostrarles, ¿ok? Voy a dejar que el hilo se vaya al piso. Bueno, mejor lo recojo. Entonces, ya que tenemos aquí enredado lo suficiente, lo que ustedes quieran utilizar, vamos a meter, a dejar así. No vamos a cortar. Vamos a meter la aguja por aquí y jalamos este pedazo. ¿Ok? Vamos a jalar así para cerrar el círculo. ¿Ok? No lo van a apretar demasiado porque no queremos tan apretado el círculo. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de mantener el ancho del hilo que ustedes enredaron. Una vez que está así, sacamos nuestros dedos y aquí nos queda el aro. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a empezar a cerrar el aro de esta manera. Miren, les digo, sin jalar demasiado. Van a empezar a hacer eso todo en derredor de este aro que ustedes hicieron con su mano, con sus dedos. ¿Ok? Me voy a parar. Miren. Van a dar vuelta todo hasta que vaya cerrando. ¿Ok? Hasta que vaya cerrando. Una vez que lo cierran, miren, y aquí les queda una especie de cadenita. Pero una vez que lo cierran, ustedes le pueden dar otra vuelta, por ejemplo. Ya que lo cerraron todo, que ya llegaron hasta aquí, ustedes pueden darle otra vuelta. Las vueltas que ustedes le quieran dar para que quede lo suficientemente grande como ustedes lo deseen. Miren, así como este. Si ustedes quieren, pueden cerrarlo totalmente. Aquí tengo uno que está totalmente cerrado. Miren. Este no tiene aquí. ¿Por qué? Porque yo lo quise así. Lo quise todo cerrado. Así igualmente aquí, una vez que ustedes llegan al final, y lo quieren más gordo, más grueso, o lo quieren cerrar, siguen dando vuelta hasta que quede totalmente cerrado. ¿Ven? Hasta que les quede así. Ok. Este ya lo vamos a quitar. Una vez que te queda así, con estos, esta cadenita, ahí ustedes van a hacer la flor. Voy a usar este amarillo para que vean cómo hacer para comenzar los pétalos de nuestra flor. Miren. Vamos a agarrar, este es el derecho, vamos a agarrar por el revés. Vamos a meter la aguja aquí. Y jalamos este. Miren. Una vez que jalamos, que metimos, podemos agarrar los dos. Y sellar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ustedes pueden hacer la cadenita, por ejemplo aquí. Me caben unos seis pétalos. Siempre tienen que ser números pares los pétalos. Por ejemplo, aquí yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pétalos. Siempre tienen que ser números pares, ¿por qué? Porque queda más bonito. Así ustedes aquí van, queda más simétrica pues, si ustedes hacen números pares. Si aquí tengo seis pétalos, la de abajo va a tener seis pétalos. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pétalos. Entonces, aquí yo le calculo cuántos pétalos caben. Así mismo yo le voy separando. Aquí. Que no me queden ni muy juntos, ni muy despegados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí. Miren. Más o menos dos cadenitas y a la tercera. Lo gancho, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer seis pétalos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perdón, ¿eh? Se me salió. Se ve difícil porque yo estoy en el piso en cada cuatro, cinco. Y se ve incómodo. Sí está incómodo, pero es que no estoy en la casa donde yo vivo. Estoy en la casa de mi mamá. Y pues aquí tengo que acomodarme. Dos. Tres. Cuatro, cinco. Tengo que acomodarme aquí donde yo pueda. Este es el mueblecito de mi mamá donde tiene su máquina de coser. Miren. Aquí les voy a enseñar que ya tengo para seis pétalos, miren. Tengo seis aros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aros. En cada aro va a ir un pétalo de la flor. Y aquí vamos a comenzar. Miren, aquí terminé. Lo paso acá para sellarlo. Y aquí voy a hacer los pétalos. Por ejemplo, este pétalo, bueno, lo voy a hacer. No les voy a explicar todavía. Voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cadenas. Cuando tengo cinco cadenitas. Bueno, voy a hacer otra más. Seis cadenitas. Me brinco una y en la segunda cadenita hago esto. Meto. Y lo dejo como incompleto. Como si hiciera una cadena incompleta, ¿ok? Llevo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Miren. Siete. Entonces, una vez que tengo estos siete aquí, ahora sello en lo que es el aro. Sello. Aquí ya está sellado. Y voy sacando de dos en dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Que fueron los siete cadenitas que yo hice al principio. Siete. Aquí voy a hacer una cadena para aumentar. Voy a ir aumentando. Y regreso aquí y hago lo mismo que hice con los primeros siete puntos. Tengo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me van a salir ocho porque aumente uno. Empecé con siete. Aumenté uno. Ahora me van a salir ocho. Sello nuevamente aquí en el aro del pétalo. Y entonces comienzo a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ven. Ya aumento uno. Siete. Ocho. Ahora voy a aumentar otro. Ocho. Ahora me van a salir nueve. Vieron. Dejenlo desbarato y lo vuelvo a hacer para que vean bien. Miren. Aquí tengo. Aquí terminé. ¿Ok? Aquí. Entonces voy a aumentar una cadenita. Me regreso y agarro el punto anterior y tengo dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora me van a salir nueve. Porque estoy aumentando ahorita. Después voy a ir disminuyendo. ¿Ok? Sello y hago uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Miren. Aquí tengo como quien dice la mitad de un pétalo. Nueve. Entonces aquí voy a hacer dos puntos. Tres mejor. Tres puntos. ¿Vieron? Tres puntos. Y voy aquí. Y aquí sí le voy a sellar de una vez. Miren. Con un punto deslizado. Para que quede un piquito. Una vez que me queda este piquito que viene siendo. Miren este. Este piquito. Aquí. Entonces ahora otra vez. Regreso. Tengo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me salieron los mismos. Porque acá solamente hice el piquito. Pero me salieron los mismos nueve puntos. Porque no aumente. Porque a partir de aquí voy a empezar a bajar. Para hacer la otra mitad del pétalo. Entonces digo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aquí voy a empezar a disminuir. Miren. En vez de aumentar. Voy a regresarme aquí. Y sello con un punto deslizado. Entonces aquí ya me van a quedar. Ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Otro. CREGA. Tres. Siete. Ocho. Sello nuevamente. Tengo ocho. Tengo ocho. Puntos medios. ahorita los contamos ok miren 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces aquí me regreso uno atrás y sello con un punto deslizado aquí ya voy a tener los siete puntos con los que comencé acá de este lado aquí ya no voy a hacer ya lo único que hago es regresarme con punto deslizado para que para que me queden los siete puntos con los cuales yo comencé acuérdense que comencé con siete puntos aquí me tienen que quedar siete puntos voy a cerrar aquí uno y cuento hay que contar para saber que si nos quedó igual el pétalo miren 1 2 3 4 5 6 7 y acá tengo que tener 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 7 digo 7 8 9 8 7 si tú comienzas con 7 tienes que terminar con 7 si comienzas con 9 tienes que terminar con 9 ok por ejemplo aquí 7 8 9 hago el piquito y aquí ya empiezo a bajar nuevamente a 7 ok este solamente es una muestra para que ustedes vean cómo es que se hace el pétalo pero si ustedes se dan cuenta aquí me sobró todavía miren todavía me cabe otras dos vueltas entonces probablemente se pueda hacer más sin embargo aquí les voy a mostrar cómo te pasarte al siguiente pétalo con un punto deslizado sellamos aquí y comenzamos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a comenzar el siguiente pétalo 1 2 3 4 5 6 7 7 sellamos y sacamos 7 de 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 así vamos a seguirle hasta llegar a 9 que es el piquito para empezar a disminuir ok 1 3 5 7 7 7 7 7 7 8 8 7 9 10 8 9 12 6 7 9 9 1 2 5 6 7 7 8 10 9 10 9